si cabal y entonces ya se termina el conteo ya de los juguetes pero por todos como unos con el aire 400 pero están chivos a mi me gustan los juguetes me gustan estos los de niña también ¿ya los compraste pues choco? ¿cuánto te costó? un cola ¡Hola tía! saludos saludos a la tía ¿te ha gustado esa muñeca? va cerca ¿te ha gustado esa muñeca? entonces ¿y es tía de la cuca? es tía de la cuca pero es Vitora hoy los conozco en persona que chivo ¿pero por parte de mamá o por parte de papá? de papá ¡ah! de papá que chivo que bonito ando ando como no sabía que tenía tía de la cuca ajá se huele a la pelota va a querer a ver que te digo vamos a pegarle la pelota y la pegó y y coja son bien hermosas gracias son bien hermosas que Dios reta el día de verdad gracias es un gusto conocirlos gracias de niño ¿de niño? sale menos el día de ellos ¿a dónde le vienes? allá está frío por allá ya frío muy frío por allá muy frío sí vaya entonces de niño gracias gracias igualmente ahí la cuca la va a llevar a la prensa va cuca en el carrito la va a llevar en la pailu llevarla en la pailu llevarla ¿ya pudieras deberas ir a ir con más alto? sí ya con más alto 2150 2150 ¿por qué siempre las niñas salen más caras? porque somos caras somos finas no es que la madre siempre es barata es que hay más variedad para comprar de todo por eso somos más caras los calzones baratos y los boxers y todo es cierto no es por nada pero ayer me di cuenta que la ropa de hombre es más cara que ayer nos dimos cuenta que la ropa de hombre es más cara ¿cuántos tenemos nosotros? los varones baratos 2150 hay más piezas todavía ¿la niña? cuela y por todo ¿cuántos tenemos? ¿de niña cuántos? 3.000 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 ¿y un total de todo? de todo 1.020 solo que si llegas quebras la mesa y caes no, solo un ratito es que te sentas muy al centro no, al centro no estoy más a la orilla para que no me vaya a caer ¿y un total de todo usted? 3.020 1.020 1.020 1.020 1.040 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 y el total de todo ustedes así de niños y niñas 5.170 5.170 ahorita es la más herramienta misteriosa la llamada la niña machuca ah pero le va a hacer rebaja ya en el total esperemos redondiemos 500 5.000 nos va a gustar el número de mi padre 5.000 4.500 ajá 4.500 cabal mejor 5.170 hablémosle que le hable a la niña machuca el día le marqué no me contestó ya había por qué todo lo que pasa es que están armando está ocupada no hombre ahorita están como locos han llegado a comprar 300.000 muñecas ahí tienen que armarla ajá 300.000 de la chiquita sí hay un vato que gana una licitación todos los años 300.000 300.000 y eso es lo que redistribuye a la guerrilla después no sé porque 300.000 niños no la van a encontrar pues sí pero yo creo que este gobierno como que lo distribuye ah que ya la distribuye cabal para ¿en qué precio el muñeca gana? bueno yo la ve a 1.60 pero ahí no sé ajá para el negocio ajá me refiero supongo que es la sencilla es la más chiquita o sea solo que te bule así una mequita así de caja ajá ajá 300.000 sí hay como han contratado un montón solo armada escuela 300.000 y en caja serán volumen más sí tiene que armar 1.500 me han puesto cada uno al día 1.500 al día lleva una semana por lo menos un mes no pero ya como 30.000 es falta sí 30.000 es falta porque 1.500 van a tener cuánta gente haya pero ya imagina 25 hasta con muñecas han de soñar esos todos los días son 10 son 15.000 apenas son 300.000 300.000 pero si son unas 20 en el mismo persona mucho 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 mucha muñeca algún día ajá como Mr. Bean en todos los departamentos imagínese imagínese santa de cuándo pero es que santa santa es más fácil porque nosotros le ayudamos nosotros servimos de santa y ese me queda viendo como diciendo ya está loco de lo que está vale vale directo por whatsapp sin tanto rollo porque tal vez la señal donde está ella guardada en el edificio tal vez no llega mucho que además usted nunca ha ido a ese edificio como no si habíamos ido a comprar antes ahí íbamos a donde pero de verdad como que valga la pena que por lo menos que los deja cuatro mil cuatro mil quinientos y algo o cuatro mil cuatro mil a lo menos cuatro mil mira pues choco acaba de comprar el carrito ya lo está manchando todo mira vas a creer este es como los bichitos chiquitos de que compran algo y no le duran nada primera remodelación para que sea pieza única te apuesto que los dos días mira a los dos días ya no lo vas a querer porque ya alguien le pasó encima le quebró algo y esa única es que este no le dura nada a la joven a la joven para navidad ella me imagino abriendo el regalo y encontrarse una bola que me traen esto va a decir que me traen muy comida ajá te iba a decir porque ahorita vamos no le van a hacer un manchón ahí vamos a rebajar pero el otro año el otro año tenés que bajar de peso ya vamos a rebajar no le contestan ignorado.com mirame ahora siente como cuando alguien le llame y no contesta va a sonar aquí el teléfono por precio no le voy a contestar me voy a hacer las dudas es cierto es que ya cuando alguien así ya sabe que uno le está llamando ya saben para qué no dijeron que venían para el 4K a usted fue por eso está ocupada ah pues por eso no le va a contestar no le va a contestar no le va a contestar está ocupada le va a decir no yo no quiero hablar con él no el problema es como el teléfono siempre no tiene una cartera en la oficina a menos de que estéis con alguien algún negocio o algo ok la vez pasada la vez pasada compré una de pero sos buena cabeceando yo no yo no sé la cabecea bien yo no acá ah vaya entonces ahí le dice que me corresponde la llamada cuando se desocupe bueno bueno gracias qué cuanta jopa la onda de la entrega esa la onda de la entrega la onda la verdad sí que está muda a ver si no yo vi como me quedo hoy que te está pasando la verdad le soy sincero esto de juguete y toda la cosa mi hijo lo compra me gusta y desarmarlo así como que ya va a decir no sé nada va a decir para cuentas no sé nada matemáticas peor 3x4 3x4 aunque no sabes de la vida vas a ver de matemáticas peor no 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 de aquí todos todos solo solo ahí hay para regalo para gas dos algunos llevaron regalo para su carro si yo me lo llevé porque lo llevaste vos porque lo voy a embolsar yo tenía otro allá tada 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 mire aquí hay regalos aquí hay pan para la fiesta de mañana aquí hay mire una tanatada de regalos aquí hay regalos aquí hay regalos aquí hay regalos todo regalo 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 que bonito yo digo que no porque va a ver que le falta un cuadrito mire se acuerda que ayer que estábamos comprando el pan dijeron mucho pan y miren ahora que poquito viejo regálame un hisopo viejo